Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengas un muy pero que muy buen día Hoy vamos a hablar de una carta que la verdad, y de ahí viene un poquito el título del vídeo en si es buena o no Es ni más ni menos que, aparte de este mazo, la excavadora de duendes Porque es una carta que realmente la gente la tiene completamente olvidada Mucha gente no la usa, prácticamente usan el minero que es un poquito el sustitutivo entre comillas Y lo toman como mejor carta, pero a día de hoy yo pienso que es una carta muy infravalorada Es más, yo era el primero que pensaba que después de los nerfeos que le hicieron a excavadora Era una carta completamente horrible, pero en competitivo se usa un montón No casi todos los mazos de duels, digo los sets por decirlo de alguna manera Pero muchísima gente lo usa, por ejemplo los mejores del mundo como Mohamed Light, como Mubi Siempre su set de duels, la parte de aquí, siempre llevan un masito de excavadora Entonces yo digo, ¿y por qué? Y lo ha estado practicando las últimas semanas y es que en realidad es súper buena Y me parece que está infravalorada ¿Cuál es el problema? Es básicamente lo que le pasaba al minero como hace unos cuantos metas Antes de que se volviese un poquito roto Tienes que saberla jugar muy bien Si la juegas muy bien, te va a ir muy bien en partida ¿Y sabes por qué lo digo? Porque los mazos de excavadora, y no te lo digo de broma Se pueden considerar los mazos más perfectos de Clash Royale Y os lo digo completamente en serio y no es tal ¿Qué me refiero con el tema perfecto? En cuestión de ataque, de defensa y de matchups Sobre todo es un mazo que prácticamente no tiene malos matchups Cualquier cosa la puedes ganar Tampoco es que tengas mucha ventaja contra los rivales Eh, unas flechas mató mi arquero Creo que tiro como doble flechas No, porque si no, es que no tiene ningún sentido ¿Qué es lo que pasa? Que la excavadora combinado con un montón de cosas de atrás Ya sea caballero dorado o este tipo de cosas Es una completa locura Y puedes ganarle a prácticamente cualquier mazo Entonces nada, esperamos un poquito por la parte de aquí A ver si tira algo más Si no, dejamos eso por la parte de ahí Y claro, muchas veces si no tira el fantasma o algunas cosas La excavadora, el daño que le hace al rival Es que no es ni medio normal Entonces nada, dejamos esto por la parte de aquí Aquí podemos tirar un esqueletito gigante Esperando un poquito a que avanzase ese dragón eléctrico Y yo creo que ahora mismo No le pegas al mago eléctrico Buah, le pegó Es que ahora tiene como más rango Le hicieron como un buff secreto Entonces la excavadora Mucha gente realmente piensa que es una carta muy mala Pero no están O sea, están muy lejos de la realidad Hay un montón de ciclos de excavadora Hay mazos como de este estilo De gigante esqueleto Con cañón con ruedas Con bastantes cosas Que va increíble Si hago así, activaré torre No, no me la quiero jugar Mejor que no Y si no lleva cosas para la excavadora Es un dolor de cabeza increíble Y claro, si tienes un mazo alrededor de ella Que es como un arquero que puedes pegar en el puente Un caballero dorado que puede pegar un par de saltos Y cosas así por el estilo Se convierte en una carta increíble Entonces nada, vamos a tirar excavadora por la parte de aquí Y sorprendentemente En todo lo que viene siendo competitivo Es de lo más usado A día de hoy Sin ninguna duda Os voy a decir Lo que más, más se usan Competitivos O por lo menos los mazos Que yo veo que más se usan Pero sinceramente Primero, excavadora Se usa mucho con tornado Gigante eléctrico El de rayo tornado Se usa muchísimo Montapuercos Diría que es el top De lo que más se está viendo Porque claro Al ser formato duels Puedes esperar a que el rival Use a lo mejor Algún mazo del tornado Y después queda libre Algún mazo de minerito control Mazos de mega caballero Con príncipe Y algunos Se me está escapando Por la parte de ahí Pero esos son prácticamente Los mazos más usados Entonces Vamos a tirar Arquerito por la parte de aquí Para que empiece a pegar Por la parte de allá Tiene bastantes cosas El rival en estos momentos Así que cuidado Vamos a tirar esto Por la parte de aquí No me está gustando Estas situaciones Creo que es una situación Un poquito Que tengo miedo realmente Hombre La torre de él Está casi tumbada Es lo bueno Entonces Aquí por la parte de acá Yo creo que podremos Distraer un poquito El dragón infernal Con lo que viene siendo Este caballero dorado Encima La Nos vino muy bien Esa carga Y ya creo que Con este arquero Yo creo que Y con un tornado Ya ganaremos esta partida La verdad Me sentí un poquito curado Porque decía Me va a hacer torre No sé ni como No la hizo Entonces Vamos con una segunda partida Y os voy a enseñar Cómo se juega Este mazo Al fin y al cabo En el ámbito Competitivo En el ámbito Competitivo ¿Vale? Normalmente Siempre lo jugan Full defensivo Al principio Prácticamente Sin jugártela Absolutamente nada E ir esperando Entonces Vamos a tirar un mago eléctrico A ver si le pegamos a todo Perfecto Le conseguimos pegar Y por ejemplo Aquí no tiras excavadora No te vuelvas ahí Como muy loco Como quien dice Sino Todo el rato Esperando un poquito a poco A que el rival Tire cosillas Y tú vayas al contraataque Entonces tiramos arquero Realmente no esperé la bola de fuego Por eso tenía el fantasma Ya aquí preparado Entonces nada Fantasmita Ahí que pega todo Y por ejemplo Ya que tenemos un fantasma Que está un hilito de vida Ha gastado bastante elixir Podemos intentar aprovecharlo Entonces Ahí como veis El fantasmita Por lo menos Lo Y bueno Iba a decir Por lo menos lo podemos aprovechar un poco Pero la verdad es que no tiene mucha pinta Entonces Nada Cañoncito con ruedas Por la parte de aquí Y si nos tira el barril de duendes Por lo menos Podemos llevarnos dos de ellos A la torre del rey Si vos hemos estado un pelín Pero un pelín más rápido Podríamos habernos llevado los tres Pero por lo menos así Activamos la torre Y por lo menos estamos bien Como veis Tiene valquiria Y caballo en el mismo mazo Lo cual me parece un poquito random Las cosas son como son Pero tampoco es que sea Lo peor del mundo Entonces Viendo que tiene valquiria Tiene la choza de duendes Que no tenemos hechizo Y tal Tiene pinta De no ser para nada fácil Sobre todo Teniendo en cuenta Que tiene bola de fuego Y 80 chozas Por lo que veo Pero Ahí nos tiró otra vez La bolita de fuego Pensé que no la tenía ciclada Pero Este mazo Digo este mazo Esta partida Como veis Estamos empezando un poquito mal Y tiene cosas que nos joden bastante Porque al fin El caballo, la valquiria Y el caballero Joden bastante A lo que viene siendo Ese rey esqueletito Así que tenemos que tener Bastante cuidado Tiramos rey esqueleto Por la parte de aquí Y ya esperamos un poquito A ver que es lo que hace el rival Pero por ejemplo Aquí combinar una excavadora Con ese rey esqueleto Puede estar bastante bien Sobre todo En este momento Que el rival se ha gastado La choza donde por el otro lado Es verdad que tenía bárbaros Madre mía Estoy en el aire chicos Os lo juro Pero bueno Tornaditos por la parte de aquí Algo que se tiene que combinar siempre Es ese tornado Con la excavadora Por eso también Es un mazo Que se usa bastante Porque el hecho De tirar ese tipo de tornados Muchas veces Te da la partida entera Entonces nada Esperamos por la parte de aquí Como veis Pegamos un par de golpecitos más Tenemos el fantasma Por esta parte Es que Realmente ha sido Un poquito random La choza que nos ha tirado Por el otro lado Porque ha sido Como un poquito inútil Tiramos una habilidad Para que no le de al caballero dorado Al menos Bien Perfecto Y es que eso Lo hace muchísimo Competitivo Y es que da asco El hecho de tirar Una excavadora Y luego Tirar un tornado Prácticamente Es casi imposible De parar Entonces nada Tiramos Arquirito Por la parte de aquí Nos tirará la bola de fuego Muy probablemente Ahora no quiere tirarla El pibe dice Pero nada Tiramos Escaodarcita Por la parte de aquí Y cuando nos tire algo Tornadito Miren Tiramos esto Por la parte de acá Y ahora Tira la valquiria Vale Perfecto Tírame la valquiria Hay algo tanqueando Por la parte de ahí Y los duendes Consiguen hacer Esa torre Vamos con la tercera partida Y eso claramente Se hace mucho En el por 2 Y en el por 3 Y sobre todo O cuando El rival Pues no tiene tronco En su mazo O lo tiene fuera de ciclo Porque si no te reventa La excavadora Y ya está Es algo pues que no renta Entonces nada Tiramos cañoncito Con ruedas Por la parte de aquí Tiramos un buen tornadito El cual Algunos esqueletillos Vayan a la torre Y fíjate que no nos hacen Nada de daño Y activamos la torre Que es algo bueno del mazo Tiene tornado Casi siempre Los mazos de excavadora Lo cual La jugada defensiva Activa la torre del rey Y al rival Se le llega a complicar Mucho las cosas Entonces Como el rival Ha sido bastante agresivo Por la parte de aquí Que incluso Unos bats nos han tirado Vamos a ver Como queda el mazo eléctrico El mazo eléctrico Queda bien de vida Y normalmente Las excavadoras Siempre tienes que tirar La parte delante O si no Pues un poquito Arriba a la derecha Como veis Eso está tanqueando Por la parte de ahí Y las excavadoras No sirve de mucho Pero al principio En el por 1 Normalmente sirve Para tantear un poquitito Entonces nada Tiramos lo que viene siendo Este arquero por la parte de aquí El fantasma Para que si tira La habilidad al rival Tarde un poquitito Que ni la ha tirado Yo pienso que Parece que no sabe Ni que tiene habilidad eso Pero bueno Ahí Adiós fantasmita Nos veremos otro día Y aquí pues A ver Tirar el caballero dorado Delante del Del caballo Del arquero mágico La verdad No lo veía Muy factible Entonces nada Habilidad por la parte de aquí A ver si nos tira algo Probablemente tira el ariete Por lo menos para tanquear Y como veis Si tanqueando con el ariete Y yo creo que la mejor opción En este momento Es tirar un esqueletito gigante Por la parte de aquí Que se auto Hice el bloqueo Para que no llegase el ariete Que te da un poquito De tiempo Como quien dice Esperamos a ver si nos tira los bats Y tiramos el maguito eléctrico Que vaya detrás De ese esqueletito gigante Y ahora tenemos Un muy buen post Que tiene bastante elixir Probablemente tire también Duendecitos por la parte de ahí Se veía venir realmente Y tira una buena descarga Pero eso si La bomba Se la va a comer Si o si Entonces nada Se come la bomba de eso Y ahora podemos tirar Un arquerito mágico Por la parte de aquí Y con la misma Un tornadito Por la parte de acá Sobre todo Para esa reina arquera Alejarla un poquitito Que como veis La alejamos perfectamente Y ahora Lo viene Lo bueno Que es este Por dos delixir Va a ser el momento En el que nosotros Vamos a tirar Lo que vienen siendo Más excavadoras Va a ser el momento En el que las tiremos Combinadas Entonces Vamos a esperar Por la parte de aquí Tiramos una habilidad Para que sobre todo No le pegue al caballero Al cañón con ruedas Pero bueno Ha tirado como veis Una muy buena bolita de fuego Entonces simplemente En este momento Lo que yo les aconsejo Es esperar Tiramos un esqueletito gigante Desde la parte de atrás Sin prisa Vale Entonces Tiramos un fantasmita Para que ahora se enfrente A la reina arquera Un cañoncito con ruedas Por la parte de ahí Mira podemos tirar Un arquirito mágico Por la parte de aquí Para ir matando eso Aquí tiramos un cañoncito Con ruedas Perfecto Ahí lo consigo matar El fantasma tanquea Y ahora Es el momento De la excavadora Que puede ser La parte delante O al lado Ahora os digo un poquito La diferencia Pero como veis Tenemos la excavadora Por la parte de ahí Aquí tiramos esto De manera que se acerca Un poquito Al cañón con ruedas Y como veis Ahí estamos sacando Bastante Bastante daño En un momento Hemos hecho 2000 de daño ¿Cuál es la diferencia De tirar la excavadora Delante de la torre De el lado? Ahora os lo explico Que es bastante Bastante fácil Déjenme tirar un fantasmita Por la parte de aquí Y ahora en un momento Se lo explico Cuando tenga la excavadora En mano Entonces vale Perfecto Por la parte de acá ¿Cuál es la diferencia? Si tiene una carta Tipo valquiria O fantasma Que sepamos Que puede tirar adelante Y defender Aquí al lado Para que no combine Con las otras cartas Si nosotros estamos En cuestión de acumulación De cartas Lo mejor es tirarlo En la parte de adelante Y con la misma Tiramos un caballero dorado Con habilidad Y así le pega a todo Y va directamente A la torre Pero por ejemplo Con una valquiria O un fantasma No nos rentaría mucho Es con más o menos Tropas pequeñitas Entonces Vamos con la cuarta partida Vamos a ver que tal Y esa es la diferencia Si tiene cartas Que puede defender Fácil en la parte de adelante Encima tanquearnos Como valquiria y fantasma Pues no nos renta mucho Vamos a embutearles Pesadito Y entonces eso Veis Ahí tira un ariete de batalla Nosotros tiramos Yo creo que el esqueletito gigante Está bien Como nos tira un peca en el puente Yo me voy Entonces nada No lo tira No se si el ariete llega Junto con el gigante esqueleto Creo que se queda A un pixel de llegar Pero bueno Podemos asumir ese daño No lo recomiendo realmente Y porque lo hago yo Pues la verdad No tengo ni la menor idea Entonces Esperamos un poquito Y ya veis Como nos tira ese gigante Por la parte de acá Lo cual podemos combinar Un arquero Que seguramente tirara Algo más Vamos a ver Si no tira nada más Mira tiro un tornadito Por la parte de aquí Y ganamos un poquito Más de tiempo De manera que el arquero Pegue un poquitito Más en torre Entonces nada Tiramos esto Maguito eléctico Por la parte de aquí Para dejar todo un hilo de vida Y a ver No me esperaba una horda Desbirros realmente Y se podría haber complicado Mucho más De lo que veis ahí Por ese tornadito Entonces A veces es mejor No jugársela Tiene el recolector Lo cual Eso nos hace un poquito De counter Vamos a tirar una escabala Directamente a esa Aunque creo que tenía Pandilla No estoy seguro Entonces Es así tiene Y justo le da Para la pandilla Pero a ver si sale Un duende travieso No sale Ningún duende travesito Entonces Cuidado Porque nos va a generar Bastante elixir Sobre todo Este mazo Es un poquito débil A los mazos del recolector Eso si es un punto débil A ver Todos los mazos Tienen un punto débil Pero normalmente Igual se puede ganar Es difícil Es difícil Pero se puede ganar La partida Entonces vamos a ver Si combina algo Con esos bats Como veis No los combina con nada El rival está buscando Un poquito Ciclar lo que viene siendo Otro recolector Entonces como veis Consigue ciclar ese recolector Un tornado aquí Llegaría todo Pero no creo que nos rente Ese daño del tornado Entonces En estos momentos Lo más indicado de todo Es esperar Simplemente Juegas a esperar Un poquitito Ver que cartas Tira el rival Y ahí tú ya Lo que viene siendo Contraatacar Vale Entonces nada Tiramos esqueletitos gigantes Por la parte de aquí El esqueletito Va a ir contra Lo que viene siendo Esas arques Digo esas Esas mosqueteras y tal Así que atraemos Lo antes posible Por la parte de aquí Ni tan mal Y podemos tirar Un arquerito Que pega todo Como veis Estamos tirando cartas Que le están Contreando al rival Lo cual Ya ha llegado el por dos Aunque el rival Venga Y nos tira ahí Otro recolector No le va a servir De tanto Como le servía En ese por uno Delixir Entonces otra habilidad Por la parte de aquí Como veis Tiramos muy buena habilidad Y sobre todo Tiramos el gigante esqueleto Por donde van dos mosqueteras Para intentar Que ese gigante esqueleto Sea el que nos defienda Entonces nada Vamos a esperar un poquito Por la parte de aquí Me imaginé que haría Alguna jugada así Por el estilo Entonces Escavadora Para intentar Que los duendes Salgan O sea que los duendes Salgan no Que salga Digo que el ariete Lo reviente Aquí tiramos Lo que viene siendo Un arquero contornado Y fijaros Que pedazo de defensa Acabamos de hacer Y se está acabando Sin recolectores Se te acaba el chollo Amigo Ten un poquito de cuidado Entonces nada Fantasmita real Por la parte de aquí Caballero dorado Y ahora con la misma Una habilidad Por la parte de acá Que yo creo que Nos va a servir de bastante Como veis Le pegamos absolutamente A todo El caballero dorado Pega Y así es de la manera En la que tenéis que jugar Contra ese recolector Así que nada Última partidita del vídeo Vamos a ver que tal Espero que Hayáis aprendido un poquito A como se tiene que jugar Ese mazo de excavadora Y sobre todo Contra recolector Empieza con borbolos De la parte de atrás Es una jugada Muy rara Yo espero que sea Porque tiene un enciclo Muy malo Y más tirando Lo que viene siendo Todo eso Encima de un caballero dorado Con habilidades No estoy entendiendo nada Pero bueno Tornado por la parte de aquí Que lleva todo un poquito A la parte del medio La horda de esbirros Ya muere de un toque Y no he entendido Realmente eso Es que hay más mazos De lo que pensáis Que son débiles al tornado El tornado a día de hoy Me parece una carta Muy pero que muy fuerte Lo único que Lo que está Alrededor de tornado Siempre ha tentado Hacer como muy nerfeado Como el mago de hielo Ha sido pues muy nerfeado Como algún que otro mazo Como los de lanzarrocas Con dragón eléctrico Y tal Ha mejorado otras cartas Que le contenían un montón Y el globo pues Ha sido nerfeado Y encima eso Ha hecho que el caballero Digo bueno No entiendes lo que estoy diciendo Pero al nerfear al globo Pues hace el tornado Incluso aún más fuerte Contra el globo ¿Sabe? Entonces Es un poquito eso El fantasma dice Que hoy no quiere salir de ahí ¿Qué le pasa al fantasma? Tío Te os juro Que no había visto Esto en mi vida ¿Qué le pasa? Fantasma Hola Buenos días Pues nada A su rollo Hombre Estando el cañón con ruedas Y eso ahí No sé yo Si es buena idea Tirar lo que acabas de tirar Pero bueno A tu tu rollo Entonces nada Como sabemos que tiene Bastantes cositas bait Podemos tirar Lo que les dije La excavadora En la parte delante Cuidado sobre todo Con esa Con esa torre bomber Y aquí un caballero dorado Esperando un poquito A que tire los duendes Y la mínima Que tira los duendes Pues pam Habilidad por la parte de acá Y así hacemos bastante daño Por eso por una parte Nos renta esas excavadoras En la parte de delante Hoy yo ya tengo tiktok Para mí chicos Entonces nada Tiramos fantasmita A ver si logramos tanquear El baby dragon No lo logramos Lo cual ese baby dragon Si no tiramos mago eléctrico Nos va a hacer mucho daño Pero por lo menos El fantasmita como veis Llega por la parte de ahí Y hace un muy Pero que muy buen daño Arquerito mágico Por la parte de aquí Cuidado con el barril de duendes Que si lo tiráis En timing así Os lleváis Los tres Y uno no pega Bueno Tiene que ser un timing Un poquito más específico Pero os podéis llevar los tres Incluso que parece Que no le estás dando A uno de los De los barrios Caballero dorado Buah el caballero dorado En este tipo de situaciones Es puro amor chaval Mira como pega Absolutamente a todo Eso si Hay veces que hace Un poquito el travieso Y no le pega Absolutamente a nada Pero bueno Nosotros le queremos igual De vez en cuando También te digo Así que nada Tira el barril defensivo Que hombre Si defiende Pues no está para nada mal No me renta tirar un tornado Ahí ni nada Por el estilo No lo voy a tirar Así que nada Espezamos con un pus Desde la parte de atrás Tiremos un esqueletito gigante Esperamos a que vaya avanzando Un poco más Y lo combinamos con algunas cartas Tiene un montón de cartas Que al fin y al cabo Es puro bait O sea mira Es que No sé Que juego está jugando El rival realmente Pero bueno Fantasmita Por la parte de ahí Y cuidado Porque el rival Estará deseando Por ejemplo Si queremos Que quede alejado De la torre bomber Pues lo tiramos De esa manera Y ya está Y la torre bomber Pues no va a lograr Pegar ahí Y a lo mejor Algún duendecito De travieso Consigue golpear a la torre Y si no Pues el gigante esqueleto Llega Y conseguimos esa partida Que el arquero Pegó un par de golpes A torres Pues no pegó más No sé por qué Pero ganamos Esa quinta partida Así que bueno Espero que les haya ayudado El vídeo un poquito Es que no sé No voy a hablar Espero que les haya ayudado Que tengan en cuenta Que es una carta Bastante buena Que si la queréis usar En vuestro mazo Es bastante útil Pero tienes que saber Jugarla No es como un barril De duende O un minero Que spamea Si no Es como un montapuercos Tienes que saber En qué momento Tirarlo Dicho esto Espero que les haya gustado El vídeo Ya se olviden Dejar un like Suscribirte Lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós